Elementos de la Policía Federal aseguraron seis vehículos con 18 mil litros de gasolina robada en calles de San Sebastián el Grande, en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. La Procuraduría General de la República en Jalisco arrasó con 27 mil plantas de marihuana en tres plantillos localizados en los municipios de Tequila y Hostote y Paquillo. Alan Pulido había acudido a un concierto previo a su accidente automovilístico. El delantero de Chivas fue a un recital de música rap en la calle 2. Miguel Herrera, técnico de la América, espera a un Cruz Azul ofensivo, ya que esa es la idea futbolística que practica el equipo del español Francisco Gémez. El actor mexicano Eduardo Yañez fue demandado por el reportero al que cacheteó durante una alfombra roja en los Estados Unidos. Lo acusa de angustia emocional. Síguenos en nuestras redes sociales.